hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie con milan acá seguimos acá no se mueve nadie continuamos nos quedamos en nos quedamos en milan una temporada más no para para mejorar lo de champions porque sería ganar la champions y esa exigencia la verdad no me parece la más coherente para el equipo pero 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 sí para retomar y dejar el equipo una senda ganadora en liga y después si después de la temporada nos vamos a ir del club eso lo tengo claro y vamos a ver a dónde nos vamos eso sí como siempre vamos a dejar al equipo en las mejores condiciones posibles hace unos días dejé en twitter un hilo un hilo no en realidad es un tuit o dos comentando lo que había pasado con el quiz para rangers para que tengan una idea el quiz para ser vendido en esta en esta partida ahora también a que si se acuerdan nuestro extremo por izquierda a polaco entre todos entre nicola moro los egos y que se facturó cerca de 370 millones de euros una cosa siguiente los tres entre los cuatro jugadores y en las compras habían sido creo que menos de 70 millones entre todas las compras ser un margen altísimo de ganancia y eso es lo que está bueno al menos en las partidas de cuando uno se va al menos dejar eso tenemos debut este debut por sería contra el perugia es un buen debut para para comenzar no tendremos algunos jugadores nuevos no disponibles pero pero si tenemos unos fichajes bien interesantes para comentarles y vamos a ir comentando uno por uno para que vayan viendo bueno que nos dan que no nos dan este etcétera no así que vamos a empezar con la presentación de los fichajes de milán para esta temporada bien el primero ya lo habíamos ya lo habíamos visto porque lo tenemos libre y la directiva está muy contenta con el fichaje y es stefan de briegh de briegh ustedes quieran decir holandés 33 años vino libre sin muchas pretensiones de cuántos minutos ni nada pero es un buen defensa para como alternativa manchini y armini este es un buen jugador para para tener como alternativa inclusive lo tengo muy bien conceptuado para jugar con línea de tres porque lo meto en el medio de las defensas uno queda por izquierda después armini que porque a la manchini por derecha y él en el centro de la defensa y eso puede estar bien interesante de ver así que nada en ese sentido lo tengo muy en cuenta para algunas situaciones de algunos partidos y además por la experiencia y los números mentales que tiene que son realmente buenos así que la verdad me parece un buen fichaje libre dentro de todo y creo que le vamos por sacar cierto partido en este en este nuevo milán de la temporada 25 26 el segundo fichaje es del napoli eso es un jugador joven de 20 años pese a que su cara parezca un poco más adulto pero es luca toscano luca toscano es defensa puede ser libero puede entrenar puede entrenar bien de libero y tiene buenos números para liberos ahora por el tema del regate en la salida obviamente chico maravilla valió 11 millones su pase este pero es un pivote organizador en realidad si es un medio campista era muy interesante de todo punto de vista me parece que es de los mejores fichajes que hicimos en la temporada no creo que tenga tantos minutos como pienso porque tenemos un conjunto de mediocampistas muy top pero sin dudas es un jugador el que hay que mirar muy de cerca sobre todo en esos partidos que me quedan en el medio de eliminatorias de champions o partidos de ese estilo que cuando hay una seguida muy importante en un mismo mes o algo que uno va apelando a la rotación este tipo de jugadores entiendo que me van a dar ese saltito de calidad que no vamos a bajar el el pistón no o sea lo que me viene lo que me pasó la temporada pasada era que en los momentos de rotación a veces corría riesgo perder puntos por liga o algo por cuidar jugadores entonces lo que intenté hacer esta vez fue no traer tanto para el equipo titular salvo que pariésemos alguna alguna esté un puesto importante si alguna figura importante pero si agregar fondo de armario el equipo no o sea que estuviésemos suplentes que fuesen potentes para el primer equipo así que lugar toscano es uno de ellos luego había que traer un suplente para fiala y si hay que traer un suplente para fiala hay que recorrer europa entonces al finalizar la temporada lo que sí se fue mandar a los jugadores a ojear europa del este y centro europa buscando un delantero con las mismas características de jacob fiala porque esto por simples razones cuando fiala sale que entre un delantero igual para que el dibujo no cambie y el que más me recomendaron es este miroslav penchev búlgaro del ludogorets que lo fichamos en yo no recuerdo su valor 7.5 millones su cláusula era la cláusula para equipos extranjeros obviamente es muy parecido y buen control buena velocidad casi a la misma altura mentalmente está bastante bien técnicamente es excelente tiene que mejorar un puntito pases pero y remate pero el resto es súper completo y bueno y creo que es una buena apuesta para él para hacer ese delantero suplente que además está siento el carisma de ser búlgaro y que el otro es checo entonces en ese puesto al menos quería traer algo así medio exótico también y salió bastante bien con con el bueno de penchev este así que bueno confío en que este cuando entre no no falle y pueda mandarle a guardar la mayor cantidad de veces posible así que bueno este es el otro fichaje luego por sólo 13 millones y provenientes del everton donde había jugado la temporada pasada solamente 11 partidos de liga llegó jorginho y porque llegó jorginho en realidad porque también viene a ser un mediocampista suplente pero que es italiano que me sirve que mentalmente es una locura y que no deja de ser un centrocampista de élite o sea no deja de estar plenamente vigente entonces me parece que en una zona donde hemos perdido algunos individuos y donde además vamos a cambiar de esquema que ya lo habíamos hecho al final de la temporada pasada de sacar el media punta y pasar a jugar con con tres en el medio si con un triángulo orientado hacia la defensa no sea con el mediocampista central y dos medios centros por delante me parece que estaba bueno reforzar esa zona y lo vi tan barato que dije bueno este es el jugador que puede servirnos lo quise tener la temporada pasada y no pude así que ahora sí jorginho está entre nosotros me parece que es un jugador eso que aporta muchísimo al equipo y nada mentalmente lo ven técnicamente también tiene de todo no sea puede ser pivote organizador en las dos posiciones así que puede entrar por varios jugadores en distintas situaciones del juego este también lo puedo poder segundo volante dentro de todo no sería mal registra la verdad este sería un buen organizador itinerante así que nada eso lo tenemos ahí me parece que puede ser bien interesante lo que pueda aportar jorginho en el equipo y el último y no menos importante es fabián ruiz español lo pagamos 84 millones de euros puede alcanzar los 94 si consigue algunos objetivos a mí me parece de los mejores mediocampistas del juego y en la vida real de los mejores mediocampistas de europa sino uno de los mejores en su posición en el mundo nada me aporta muchísimo la mitad de la cancha es un jugador que viene a ser titular en el equipo más de 230 230 partidos en el napoli metió en esos siete años que estuvo allí y nada de eso son de la pista de clase mundial casi cinco estrellas un buen salario pero tampoco tan alto zurdo este lamentablemente muy bueno técnicamente es súper completo la verdad espero espero mucho de él porque eso las expectativas son altas y es un jugador que siempre quise dirigir en el fm además y me estoy dando todos los gustos con este milán me parece un jugadorazo y que va a aportar muchísimo en el equipo yo lo voy a usar ahí en esa zona donde está en el centro del campo lo podría usar más arriba pero me parece que lo de él el verdadero rendimiento está en esta zona y nada es cuestión de verlo y de ver qué puede hacer este es uno de los que no puede votar ni jorginho ni él porque llegan llegan lesionados de la pretemporada pero nada en breve va a ser titular seguro en el equipo seguro después les tengo que contar algunos otros fichajes que hemos tenido si o sea después fichamos algunos bueno gastamos 135 millones en fichajes fichamos a samuel benetti del alacio delantero avanzado también muy bueno inclusive hasta un pelín mejor que penchev pero lo vamos a tener en el sub 20 por ahora después lo de terminar ascendiendo el primer equipo eso es casi seguro y va a terminar teniendo hasta minutos después cesare norviato si mediocampista central también lo vamos a empezar a entrenar para que pueda ser un recuperador o un todoterreno porque por ahora es solo centro campista así como muy muy genérico también 5 puntos 35 valió al alacio también sacamos a tiziano perdón mona que ti también es toda la pista centro pivoto organizador bastante bastante decente bastante bueno 19 años él después al rato del grado le sacamos a marco milos kovic si también delantero vamos a intentar también empezar a entrenarlo bien 16 años recién muy buenos números vamos a ver todo lo que puede lograr y bueno y eso son los fichajes mucho napoli mucho el asio y después una linter y después el resto de europa intenté ir por varela me lo llevo el chesito por tonali no sale ni en pedo tonali de ahí y después están las ventas que fueron muchas y varias 113 millones para lucas paqueta valió 80 cuando lo vinieron a buscar hicieron una oferta por 89 pedí 90 no aceptaron y se fueron y después volvieron con una oferta de 95 millones y pedí 113 y aceptaron así que se fue por 113 millones al real madrid una gran venta sin dudas recuperando mucho de la inversión que se hizo por él pero sobre todo por un jugador que a mí no me rindió pero es de esto o sea es buenísimo pero a mí no me rindió así que nos vemos paqueta que pases muy bien en real madrid y bueno por otro lado tenemos a mafeo que lo vendimos al napoli por 30.5 para eso que lo vendimos a la olimpiacos en 16.5 y después ventas así como más pequeñas y sesiones muchas sesiones así que bueno el plantel principal bueno eso no hoy vendimos en total con la de sobre todo con la de paquetas por 162 millones así que bueno el plantel principal quedó de esta manera con dos porteros donnarumma y singa defensores son betela talia web que está cedible armini de bright este manchini decía como que también está cedible tocaron que no está cedible que lo vamos a usar después tenemos aparte de toscano a que sea sorciña agraven marcha fabián a mona que ti que también va a ser cedido seguramente este hazañolo para la mitad de cancha después los laterales los izquierdos son luca pelégrini caliendo a lo que le viene a buscar el chelsea rechazamos la oferta de manera categórica por el lateral derecho tenemos a calabria y ya se había visto no estoy buscando lateral de suplente eso estoy buscando un lateral derecho suplente para traer no tengo ninguno en el equipo juvenil para subir y él tal vez los únicos acá manchini armini party pueden jugar de eso pero son malitos en eso así que por ahora calabria dueño del lateral pero vamos a traer a otro casi seguro este después si me queda arriba bernardeschi perdón no quería entrar en el perfil de él bernardeschi daniele maldini rabi galassi salae y después los delanteros suplentes o sea los delanteros son ya confiarla si la bota de oro de europa la bota de oro de la champions y el goleador de la serie a todo este ya vale 70 millones el chiquito este que va progresando muy 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 bien este miro es la penchev que lo quiere el link de sesión y tenemos a mirco rapizarda el ídolo de la multitud que lo siguen varios equipos para pedir sucesión por ahora no me deshacerlo pero no lo descarto así que bueno ese es el resumen de nuestro plantel de esta temporada esta temporada que empieza con peru ya roma y sampdoria los siete primeros partidos que venimos una pretemporada muy buena con recibiendo sólo un gol en todos los partidos pero y el gol que recibimos fue en un 7 a 1 este así que bueno ni tan mal y el equipo al menos titular o sea el que va a comenzar ahora después hay que agregarles obviamente que fabián va a pelear el puesto con zaniolo y que georginio lo va a hacer con grabenberg este que van a andar por ahí digo al menos en el comienzo pero el equipo como verán el equipo que va a debutar hoy en la nueva temporada es el equipo que terminó jugando la final de champions que fue el último partido de la temporada pasada donnarumma calabria machina armini pellegrini grabenberg que si zaniolo salai galassi y fiala entre los tres del medio hay una muy buena conexión se llevan muy bien y rinden muy bien los tres así que hay que ir por ahí es es el camino así que bueno vamos al partido porque hay que jugar al fútbol cuando contra peru ya se inaugura la temporada 25 26 temporada final en miran pero la temporada final de la partida es ni cerca bueno arrancamos el partido ya habíamos visto las alineaciones y todo este al menos la nuestra que es la que importa no a peru ya no tiene muchos jugadores conocidos realmente fiel ahora con la pelota primer minuto de juego galassi que va peregrino del centro o sea que la defensa galassi ahora retoma la pelota al borde del área y bancha este la saca para afuera bancha milico y milico y itzavich el arquero de peru ya centro pero está apoyando saca la defensa tiro libre a favor ahora salae no bajó la pelota estuvo cerquita por ahora todo nuestro o sea todo dominio absoluto armini que la espera la recoge sal de saniolo siga la si saniolo de vuelta abre bien para pellegrini siempre como una buena opción de pase para pellegrini buen centro salae para el arquero banjo milico y itzavich me llamaba que le dicen banja no es este pero bueno buen arranque del equipo con mucha intensidad es lo que lo que espero en esta temporada vamos a ver si podemos este dominar la serie a y ver qué pasa centrales a carmín y la deja muerta dominar la serie a es no perder contra perugia segundo de la temporada para alberto scotta equipo que ya jugó en copa italia saben que los primeros equipos juegan antes los equipos que sirve 6 y los últimos sería que no juegan antes de empezar la temporada buen centro con donaruma no este poco un poco quedado de reacción el sitio pero bueno vamos tranquilo que hay mucho partido por delante que si con la pelota grave march hay que confiar calabria raro que el gol vino por el lado de calabria también no me lo hubiese esperado graven berg pensé que entraba sale un poquito más defensiva un tiro puerta de ellos un gol el fm siendo el fm van chin y que si hay la perdimos la salida alberto scotta me hace un andrea luci ah ahhh san puta lo que yo quiero que hagan en todas las salidas de los equipos rivales esa presión bueno la hacen ellos centro la saca el arquero ya se empieza a transformar en un pulpo y la re puta madre tiene centro al área vamos que se está yes grave march al costado del arco en la cara del arquero buen centro y ahí el arquero otro haciendo un donaruma se quedó parado estatua ya descontamos estamos uno abajo ahora el arquero ya tiene siete puntos increíble y scotta scotta que tiene dos golsitos encima a ver centro al área nada quedó corto salae ahora va para galaxy otra vez salae nadie se entra nadie hace nada todos la pierden ellos la cagan la cagan de vuelta salae raven bersaniolo limpia en la jugada por favor abra una banda la jugada abra una banda carajo bueno quedó muerta la pelota ahí no le pegan con fuerza están un poco quedados peledrini que se mete como un extremo salae al arquero quería ver chico maravilla todos son chicos maravilla dale fm yashimapi yashimapi gabore daffy pelota larga para scotta que nos está haciendo pelota scotta que si ahora con la bocha avanza no la pierde casi graben bersh muy buena para calabria vamos calambres salae se mete adentro salae se mete adentro salae hay que hacerse la de la champions no salió a ver si antes de terminar el primer tiempo empujamos un poquito más pero no va a ser la chance faltan 40 segundos es de ellos yashimapi con la pelota olay cabore daffy un pie la roba muy bien nosotros galassi graben bersh buena salida pelota larga para pellegrini me encantó esta fiala por adentro esta fiala por adentro nadie se la da fiala menos mal que no hizo goles la temporada pasada soretes ganen o mueren arrancamos rápido el segundo tiempo graben bersh con la pelota en la salida armini mancini donnarumma armini donnarumma ya la veo eh esta película a zaniolo salieron dentro de todo bastante bien pellegrini avancen graben bersh muy buena para salade como lo vio controló orientado salade perfecto se metió hasta el fondo no tira al centro nunca fiala ay apretadísimo calabria que buena el centro banana centro banana de calabria que en su vida había hecho eso buen centro calabria ahora armini el arquero en medio del arco casi presionar estos burros a ver centro esteladora galassi buen centro saca la defensa que se que le corre galassi que recupera metan el pase al medio metan el pase al medio graben bersh salade graben bersh no 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 centro al área tiren viejo es desesperante cuando lo tienen ahí tienen la opción de pase y no la hacen o me cambias la animación para el fm21 o no me dejes más esas jugadas por partido y me dejas 800 de esas buen pelotazo para scotta bueno lo erró era hatlick del hombre pero no hubo caso salade por bernardeski y y y y y todavía no lo voy a sacar a fiala sus goles de la temporada pasada pesan va salade es lo que hace no la pasa no la larga nunca por eso sale vamos a ver si le ponemos otro rol esta temporada salade que no sea ese porque evidentemente no es contraproducente porque si bien tiene terrible calidad individual nunca llega a completar bueno fiela roba una pelota increíble se va a fiala por eso no hay que sacarlo es el hombre es el hombre es el que va a hacer historia en milanes roba una pelota presiona rápido corre va mucha velocidad y define cruzado como dios manda los manuales de los buenos delanteros dicen eso y el tipo cumple al pie de la letra pellegrini graba en marcha ahora pellegrini zaniolo 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 bernardeschi federico y la remontada vamos que buena gran gran conducción de zaniolo y preciosa diagonal de bernardeschi hacia dentro del área hacia el punto de penal la pelota fue ahí definió cruzado y a la mierda vamos a hacer un cambio que es pasar a armini por calabria calabria por lo que sea no me está gustando y será el debut de de braille que creo que fuera mejor este paso a armini al lateral robo a bernardeschi se va robo a bernardeschi está bien parado igual peruja pero por afuera nada lo dejaron a zaniolo lo dejaron a zaniolo nicolo vamos vamos viejo vamos nunca se cerró el el lateral nunca se cerró porque iba pellegrini por afuera el arrastre de marcas fue bien interesante armini ahora para fiala que buena pelota para bernardeschi se mete fede no pudo controlar pellegrini recupera balón suelto pellegrini atrás zaniolo segunda chance nada buena para galassi mete buen se dentro tiro al arco atrapa al arquero y devuelve no le acaben ahora en la salida por favor de braille primera salida en el club bien buena galassi cruzara estaba bien la idea pero no había salido gómez pelota larga para scotta vamos a agarrar un poco mal parados de braille lo parte afuera del área grande bus de braille haciendo un penal me muero va a ver las imágenes me parece que de braille en la primera que tuvo que cerrar tiro libre zafo stefan igual tiro libre de mucho riesgo en el vértice del área buen centro buena jugada pero saca armini para fiala meta velocidad meta velocidad ahí lo paró justito pero sigue 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 vamos checo vamos checo yaku le quemó las manos al arquero pero no pudo ser graben verch como quitan pelotas bajo bajar un poquito la línea de presión porque igual ahí vi una que no es necesario vamos a sacar a Zaniolo vamos a hacer debutar a Luca Toscano vamos a ver que tal el pibito que en realidad debería jugar acá atrás me parece que puede rendir mejor sí señor como pibito organizador en defensa y graben verch como está está bien así que es el debut de Luca Toscano en el equipo por Nicolos Zaniolo que hizo un gran partido pero que estaba amonestado y un poco más fatigado que el resto de sus compañeros del medio campo si tuviese la oportunidad del cuarto cambio sería caliendo por Pellegrini pero bueno Fiala ahora buena jugada buen centro con Bernardeschi pero el palo pero el palo sigue la jugada viva Fiala mal centro con Fiala no es lo tuyo va Debraeis caminando hacia la pelota bueno podés ir más lento sacate freno de mano Stefan vamos arriba Armini Toscano Gravenberg Kessy Fiala Gravenberg mucha libertad dejan en la mitad de la cancha están al horno Galaxy están muy refugiados atrás intentan reagruparse cada vez que tomamos la pelota y dejan los cachones en la mitad de la cancha que son impagables buen centro casi eh el arquero por arriba ganamos bastante hoy vuelven rápido la defensa nadie vuelve en el lateral es para Giulatini que va mete centro saca Donnarumma recoge y el partido que termina empezamos muy mal pero lo demos vuelta y pasamos de largo cosa que está muy bien Calabria es el que tiene que mejorar 0% de centros completados por lo que sea no estuvo bueno Shane Duffy el ex Brighton no tuvo un buen partido en la defensa del Perugia y nada Alberto Scotta es un nombre a vigilar es un nombre a mandalojear por ejemplo así que que nada dos goles minuto 11 y 17 dos buenos goles por suerte Gravenberg puso el descuento rápidamente y después ya en el segundo tiempo Fiala robando una pelota increíble y después Bernardes y Zaniolo pudieron lograr el este objetivo de ganar con mucha suficiencia la verdad en el final la verdad si vaya remontada se acuerdan como terminó la temporada pasada terminamos remontando una cantidad de resultados pese a que la final de la Champions no la remontan a nosotros pero el final de la temporada fue con con este con varias remontadas así que esta no es la excepción Juve empató lo cual ni tan mal lo mismo para Inter así que siento que con Napoli es con el que vamos a tener una verdadera lucha mano a mano arriba pero no sé esto recién arranca así que bueno revulsivo Bernardes que reactiva el Milan como revulsivo la verdad que es buenísimo el mediático manager mediático ni siquiera hago yo las charlas Arzun Ganal el técnico de la Jax a Zalae Zalae lo sigue en la Jax además de otros equipos ¿no? pero ¿tiene plata el Ajax para fichar a Zalae? sí resulta que tiene 93 millones para fichar bien el equipo es el 9 del equipo y sigue hecho que todavía está acá porque obviamente nunca salió del equipo efectivamente porque esta partida la empezamos cuando salió el juego recuerdan ya tiene mucho tiempo esta partida en fin gente viene Roma ahora lindo partido para jugar en esta serie así que nada quedará eso para los próximos episodios porque ya nos excedimos bastante de tiempo si les gustó el episodio pueden dejar su like pueden suscribirse acá en el que no están pueden dejar también sus sugerencias cuestiones así comentarios que les pareció el partido que les pareció la remontada todo eso en la cajita de comentarios pueden seguirme en twitter también y nada más gente dejen ahí su like gratis está bueno el video lo posiciona mejor me dan una mano bárbara en fin todas esas cosas que están buenísimas abrazo grande que pasen muy bien nos vemos en el próximo episodio con Milan vamos arriba rossonero esta temporada me tengo mucha fe chau chau